Música Clendi Yaslin Cifuentes de 22 años, escuchó el veredicto del Tribunal Primero de Sentencia Penal. Los jueces la declararon culpable del parricidio de su hijo de un año, a quien golpeó 20 veces en el 2017 hasta causarle la muerte. En la sala del Tribunal Primero de Sentencia Penal también se encontraba Luis Miguel Mérida, conviviente de la mujer y quien fue sentenciado por homicidio. El caso que concluyó este lunes causó diversas reacciones en la población. Mejor dar en adopción al niño, ¿verdad?, para que estas cosas no sucedan, porque es una crueldad inhumana hacerle esto al propio hijo, matarlo a golpes sin pensar, ¿verdad?, en las consecuencias. La vida de un niño no tiene un precio, es un precio incalculable, pues no me queda más que felicitar al tribunal sentenciador, ya que el infante me imagino que estuvo indefenso. Creo que es una condena justa, toda vez de que un pobre niño inocente, el cual no tiene en ningún momento derecho de defensa, fue muerto a causa de golpes por parte de la progenitora, en ningún momento este se pudo defender. La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Occidente el 25 de agosto del año pasado, pero ya había fallecido. Diez meses después se hizo justicia para el pequeño Damián, y su madre pasará 28 años en prisión, mientras su padrastro, 18. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión. ¡Gracias!